vayamos ahora a la elección de una nueva dirección política yo creo que es un error aquellos que insisten que el tema es escoger un candidato en este momento porque estás poniendo la carreta delante del caballo y digo ya va, o sea, ustedes le están diciendo al mundo no, 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 es que aquí vamos con unas elecciones en el 2024 como si aquí no ha pasado nada ¿cómo que aquí no ha pasado nada, Miguel? o sea, ¿cuánta es la farsa electoral, la desfachatez, el atropello de este régimen? los presos políticos, los exiliados que estos tipos pretenden taparse la cara y no ver ya va, aquí no va a haber elección de nada si primero nosotros no logramos construir una fuerza de poner el régimen contra la pared y entonces, entonces puede haber una elección real donde por supuesto que queremos competir ahora, si tú quieres que ese proceso sea distinto necesitamos primero hacer una elección de una dirección política hoy porque estos señores están diciendo, no, vamos a elegir un candidato para el 20-20 en el 20-23, para cuando sea, o sea, no tienen apuro para ellos todo está bien yo digo ya va, elijamos una nueva dirección política hoy y yo efectivamente he planteado alguna de las condiciones que tú mencionas te faltó la quinta, que para mí es muy importante porque esto es un pentágono, Miguel tiene cinco puntos, efectivamente uno, cero CNE lo organizamos la gente dos, cero Plan República es un proceso civil tercer punto, cero TSJ aquí no nos van a estar dando plumazos estos vagabundos pasando por encima de la voluntad de los venezolanos cuatro, cero maquinitas voto manual y quinto, los venezolanos afuera votan porque sí cuentan